Bueno colegas, aprovechando un descansito Hicimos una formación que hace días quería hacer ambulancias para algunos colegas Compartir gustos, piezas y demás Tenemos en primera fila Husky Shuko FC y Matchbox Vamos viendo allí Matchbox Voy a ir haciendo temas un poquito más puntuales Vamos a ver ahí Tomica, Majoret Imperial, que es una rareza, ahora le hacemos un detalle Entonces Hot Wheels, Majoret Ledo Por supuesto, pues la Matchbox Y estos son unos paqueticos bastante interesantes De donde voy a empezar a hacer detalles Aquí tenemos la Johnny Leighton con los símbolos de ambulancia La Dodge, esta es muy buscada, la tengo sin desenfacar Una Korgi, una Korgicita ahí interesante Y esta es una de las piezas más extrañas de conseguir Esta es una Imperial, una Dodge Imperial De los años 70 en su empaque Ok Entonces empecemos A mostrar acá Bueno, ahí tenemos entonces La Battle King Y Esther Gear, esta es un poquito rara de conseguir Pero todavía se consigue Las Ledos Fíjense que el Ledo Tiene una serie de ambulancias militares muy interesantes Aquí lo que vamos a tener es la famosa Dodge Esta es una pieza muy muy rara de Ledo La sacaron solamente en un kit Entonces es un poquito difícil de conseguir El EFSI Camión de ayudas médicas El Majorette Este camión que estamos viendo acá en primera plana Es muy 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 raro de conseguir Aproveché y lo compré alguna vez Y no lo he vuelto a ver en ningún lado Muy bien Tenemos ahí Johnny Lignin Tenemos ahí también Por supuesto Hot Wheels Esta es una rareza de Gisbal Muy curiosa No la he desempacado Porque no la había visto en otros escenarios Y curiosamente me llegó así Este es el helicóptero de rescate de Corgi También muy raro de los años 80 Y acá tenemos esta de Isla Imperial Ahí tenemos unas rarezas Es una ambulancia muy muy extraña de conseguir La he visto dos veces y aproveché y la compré Ok Aquí tenemos las famosas Husky Que estábamos mostrando ahora Majorette Esta es otra pieza que va a ser bastante rara de conseguir Una Majorette Una camioneta Majorette para servicio médico Y ok Vamos a voltearnos Más piecitas hasta acá Esta es otra curiosidad Esta la reparé Venía con unas llanticas un poquito defectuosas Un carrito chinito ahí interesante Ahí estamos viendo Por ejemplo Me voy a acercar A esta ambulancia Que es Maisto Entonces algunos ajustes Aquí también Corgi La Matchbox Y los detalles que les decía Muy bien Como siempre Aquí vemos la puerta de atrás De la Johnny LinkedIn Que es un carrito muy bonito Y vamos a irnos A hacer unas partes traseras acá Ahí ven ustedes También a la derecha Otra Johnny LinkedIn Curiosita De los años 50 Voy a centrarme acá Para girar en la Atomica La Matchbox En primera instancia También Dos, tres tomas Así a las más curiosas Esta serie Que esta toma Quedó sin querer Quedó muy interesante La Imperial Al lado de la Atomica Que también son muy raras La Gisbal Esta me la facilitó Un amigo muy querido Carlos Valencia Muchas gracias Carlos Y listo Yo creo que voy a cerrar Con alguna toma por acá Hagamos una toma de cierre acá Y escojamos alguna de estas Para cerrar Esta toma que me gustó mucho Que quedaran seguidas estas Listo